A través del ejercicio del derecho de acceso a la información, los gobiernos rinden cuentas no solamente sobre su actuar, sino también sobre los avances y los resultados de su gestión, aunado a la obligación que existe por parte de todos los sujetos obligados y los servidores públicos que documentemos el ejercicio de nuestras atribuciones, facultades y competencias, lo que sin duda aplica, por supuesto, a los nombramientos que legalmente corresponde realizar al presidente de la República. Es aquí donde nosotros entramos como Instituto Autónomo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información porque las y los ciudadanos tienen el derecho a ser informados, a acceder a las documentales que dan cuenta de la toma de decisiones de todos los servidores públicos, por supuesto, incluido el presidente de la República. ¡Gracias!